¡Gracias! 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 Y aquí comienza la lección de Miss Ecuador 1992. Señoras y señores, conozcamos a cada una de ellas en una presentación individual. Nuestras 12 candidatas a Miss Ecuador. El aplauso es para ellas. Una a una. Buenas noches. Mi nombre es Paula Reyes, tengo 18 años y represento la provincia de Manaví. Buenas noches. Mi nombre es Karina Cadena, tengo 20 años y represento la provincia de Guayas. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Claudia Costa, tengo 20 años y represento la provincia de La Suárez. Buenas noches. Mi nombre es Domestia Maurini, tengo 18 años y represento a la provincia de Esperanza. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es María José Navarro, tengo 23 años y represento a la provincia de Tuchincha. Muy buenas noches, mi nombre es María Soledad Diab, tengo 19 años y represento a la provincia del Guayas Muy buenas noches, mi nombre es Lamira Guijarro, tengo 20 años y represento a la provincia del Oro Muy buenas noches, mi nombre es Patricia Bácones, tengo 23 años y represento a la provincia del Guayas Muy buenas noches, mi nombre es Inciel Dobronsky, tengo 21 años y represento a la provincia de Imbagura Buenas noches, mi nombre es Ayra Jai, tengo 22 años y represento a la provincia de Tunguragua Buenas noches, mi nombre es Paola Munizaga, tengo 19 años y represento a la provincia de Manaví El aplauso es para nuestras 12 candidatas a Miss Ecuador 1992 Este año el concurso Miss Ecuador lo organiza Epoavisa y lo transmite con su señal a todo el país María Soledad Y ella y nosotros nos vamos a un bote comercial y volvemos con ustedes inmediatamente Los aplausos son para nuestras candidatas a Miss Ecuador 1992 Este año el evento Miss Ecuador reinicia desde el año anterior una nueva etapa con Epoavisa Recordemos que para este canal es una jornada estrechamente vinculada con sus raíces En 1969 transmitíamos por primera vez para la televisión este concurso Y es nada más y nada menos que en 1992 cuando Epoavisa celebra sus 25 años de existencia Queremos mantener siempre el mismo entusiasmo y responsabilidad En esta ocasión la causa que nos motiva es FUNASIA, la Fundación Cardiológica Infantil y de la Adolescencia Para quien serán destinados toda la recaudación de la caquilla de esta noche Para todos ustedes aquí presentes Para todos ustedes aquí presentes va nuestro agradecimiento por el apoyo de esta causa Gracias también a los oficiantes y a todos y cada uno de aquellos que han colaborado de una u otra manera con este certamen Esta noche no solamente elegimos a nuestra representante, la ecuatoriana más bella del país Sino que también elegimos a nuestra enviada al concurso, al certamen de belleza más importante del planeta Miss Universo 1992 Designaremos también en una categoría que no afecta la disputa de la corona A la participante al torneo La Modelo Latina El más prestigioso evento de modelaje del continente Así es, y debido a eso hemos querido darle un énfasis muy especial A todo cuanto se refiere a modelaje y fotografía Así que los invitamos a revisar un video de nuestras candidatas ¡Gracias! 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 Para comenzar con el espectáculo musical ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Señoras y señores, este es el concurso Miss Ecuador 1992 que organiza, ecualiza y transmite para todo el país a través de su señal a nivel nacional. Señoras y señores, tenemos a nuestras participantes en traje casual, luciendo diseños de la boutique Canarians de Guayaquil. Damas y caballeros, nuestras participantes en Miss Ecuador. Paola Reyes, de Maraví. Karina Cadena, representante de Guayaquil. Inmediatamente, Claudia Costa, representante de la SUAE. ¡Aplausos! 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 Ella es Lilian Yepes, de Quito. María José Navarro, también de Quito. Y Doménica Maurini, representante de la provincia de Esmeralda. Ella es Lilian Yepes, de Quito. Doménica Maurini. Y María José Navarro. ¡Aplausos! ¡Gracias! Porque tiene algo muy importante que decirnos, María Sol. Bueno, ya estamos aquí. Antes de continuar con nuestras seis restantes candidatas, vamos a conocer quién tiene esa importantísima tarea de escoger, quién será Miss Ecuador 1992. Así que vamos a empezar por un alto ejecutivo de la industria del cabello. Él es el señor Luis Garzosi. Por favor, un aplauso para él. Tenemos también a una muy conocida figura de televisión, Yolanda Torres. Reconocido fotógrafo, querido por todos, quien ha estado inclusive en dos concursos de Miss Universo fotografiando a las mujeres más bellas del mundo, Arcadio Arosemena. Un gran destaque y orgullo para nosotros, una pintora y escultora, Mariela García de Parra. Y presidiendo nuestro jurado, y no podía faltar con nosotros, el representante del concurso de Miss Universo, el señor Benjamín Kramer. Ahora sí vamos a continuar con Carlos y las seis candidatas. Seguimos con nuestra presentación de las seis siguientes candidatas en ropa casual. Señoras y señores, nuestras candidatas a Miss Ecuador. Ellas son, Poledatia de Guayaquil, Yamira Guijarro del Oro y Michelle Dobronki de Inbabura. Ella es, Poledatia, tiene 19 años y es de Guayaquil. Ella es, Yamira Guijarro, tiene 20 años y es de Machala. Y con ustedes, Patricia Vázquez, tiene 23 años y también es de Guayaquil. ¡Gracias! 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 Nuestras tres últimas participantes. Michelle Dobronki, ella es de Ibarra y tiene 20 años. Saida Ajay, tiene 20 años y representa la provincia del Tungurahua y es de Ambato. Y finalmente, Paola Munizaga, tiene 18 años y es de Manta. Señoras y señores, esto es Miss Ecuador, 1992. Y esto de verdad va a seguir. Por favor, no se vayan, que tenemos más de este maravilloso certamen. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 De su corona. ¡Gracias! 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 El sábado pasado pudimos apreciar en un programa de dos horas de duración un acercamiento a todas nuestras candidatas, hoy día queremos recordar un extracto de esa espectacularidad, de todo aquello logrado por nuestro equipo de producción del NIC Ecuador, vamos adelante a ver. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buena noche. Gracias. 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 La presentación. Gracias. 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 Paola Monizaga, de Manta. Estudia en la ciudad de Quito Le encanta el modelaje fotográfico Y es una muy buena deportista Señoras y señores, y con ustedes nuestras 12 participantes El aplauso es para ellas El merecido aplauso para nuestras 12 participantes Señoritas, felicidades, muy bien Señoras y señores Nuestras 12 participantes Amix Ecuador 1992 luciendo Trajes de baño de Boutique Women Especialmente diseñados para esta ocasión Por supuesto son tan hermosas como los arreglos florales De florería La Marseilla Bien, ustedes quieren ver más de Miss Ecuador Pero por supuesto Vamos a hacer una pausa y regresamos con más De este maravilloso certamen Aquí está El concurso de Miss Ecuador que realiza Ecoavisa Está enfocado a encontrar la mujer de mayor belleza Y desenvolvimiento de nuestro país Está con nosotros Diana Neira Pero antes de que ella nos cuente un poco acerca de sus experiencias vividas Vale la pena recalcar que en esta noche no se elegirá a la representante al concurso de Miss Mundo Quien resulte ser elegida a la corona de Miss Ecuador esta noche Nos representará en el concurso de Miss Universo 1992 A realizarse en Bangkok, Tailandia Muy buenas noches Diana Neira ¿Cómo estás tú? Muy bien, muchísimas gracias Y quiero enviar un saludo a todo el público ecuatoriano Esta noche es algo muy pero muy emocionante Tú lo viviste hace un año Yo también tuve la oportunidad de vivirlo algunos años atrás ¿Qué preparación recibiste tú para salir corriendo a un Miss Universo? Bueno, imagínate La preparación es realmente completa Primero que nada hay que prepararse físicamente Segundo, hay que prepararse en el plano del arreglo personal Y para esto yo recibí un excelente entrenamiento con un dotado en este campo como lo es mi pareja Debí prepararme intelectualmente porque debo estar enterada y actualizada con todos los datos económicos, políticos Y de todos los hábitos de mi país Entonces, eso también, charlas con expertos en estos campos es muy importante Diana, yo supongo que después de todo un año de experiencias y de cargar una corona de Miss Ecuador Hay algo que uno tiene que hacer y es agradecer Por supuesto que sí Bueno, yo tengo muchas personas a quienes agradecer Y no quiero comenzar con una persona sino por Dios Yo a él le debo la oportunidad de poder estar aquí sentada junto a ti Y de haber podido representar a mi país a nivel mundial Quiero agradecer a mis padres que siempre me respaldaron en todo lo que quise hacer Quiero agradecer muy especialmente a todos los medios de comunicación, a Ecuador y a toda la gente ecuatoriana Que siempre me estuvo animando, que siempre me estuvo apoyando, que siempre me demostró su cariño Lo cual me ayudó a seguir este año trabajando día a día en favor de todos los necesitados de nuestro país A todos ellos quiero agradecerles y quiero decirles que ustedes están aquí en mi corazón Y quiero pedirles que me guarden también un riconcito de suyo Eso se merece más que un aplauso porque esto es una verdadera reina Vamos a seguir adelante y con más sorpresas de Carlos Delgado Muchas gracias a nuestro ex Luis Ecuador, felicidades Señoras y señores Y para continuar con el espectáculo musical de esta noche Tendremos a un cantante español de una larga trayectoria internacional Ustedes lo conocen Han escuchado últimamente su tema Seguramente tú que te esté escuchando permanentemente en la televisión nacional Específicamente en Ecuavisa Para acompañar esta elección de Miss Ecuador 1992 Señoras y señores Recibamos con un fuerte aplauso A José María Baquelli Ayer Con tu mirada Que yo soy tu ser mujer Que me enseñaron A sentir tu amor De recorrido Tanto te llena Es que ya tardes en tu alma Caricia Caricia Mi piel Que solo estoy sin ti Que solo estoy sin ti Seguramente tú Posiblemente tú Estás pensando en mí Estás pensando en mí Como yo Seguramente tú Posiblemente tú Recuerdes de la tierra Como yo Y en tu ciudad Y hasta invierno Encerno, quizá recuerdes el lugar donde su filo estallaba tu amor, tu voz de amor, cuando al marcharme, sentiste cerca el final, quedando mudo me hablas de él. Encerno, quizá recuerdes el lugar donde su filo estallaba tu amor, cuando al marcharme, sentiste cerca el final, quedando mudo me hablas de él. Posiblemente tú, recuerdes el ayer, como yo, oh, seguramente tú. Estás pensando en mí, como yo, oh, seguramente tú. Posiblemente tú. Recuerdes el ayer, como yo, oh, seguramente tú. Posiblemente tú. Muchas gracias a José María Baccelli y ustedes no se muevan de sus asientos, que Baccelli volverá, como volverán también nuestras candidatas en traje de noche. Ya regresamos. Señoras y señores, estamos en Nice, Ecuador, 1992. Bien, ha llegado el momento de apreciar a nuestras candidatas en su máxima belleza. Señoras y señores, vamos a disfrutar de nuestras participantes esta noche en traje de gala. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestras candidatas a Miss, Ecuador, 1992. Bienvenida, Paola Reyes. Luces en esta noche, un vestido de la colección de Gladys Pizar. El aplauso es para Paola Reyes. ¡Gracias! 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 Inmediatamente, nuestra siguiente participante. Ella es Karina Cadena, quien nos modela un traje confeccionado por Carlos Aguilar. La siguiente participante es María Claudia Acosta. Ella anuncia un misterio de Clara Marlowe. Quien está con nosotros es Miriam Yepes. Ella modeló un vestido de Sari de Javala. De inmediato, Domenica Maurini, quien luce un diseño de Adela Poli. ¡Gracias! 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 Con ustedes, María José Navarro, quien modela un diseño de la colección de Gladys Pizar. ¡Gracias! 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 El aplauso para Zayda Hai! ¡Gracias! presenta una creación de Fanny Bucchi. Y finalmente, Paola Murizaga. Y le está luciendo en estos momentos un traje exclusivo confeccionado por la señora Amanda Toala. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bien, las doce participantes escogieron entre ellas a la compañera que más calor y amistad les dio en estos días que estuvieron juntas preparándose para este certamen. Ellas escogieron quién es la compañera que será proclamada esta noche señorita simpatía. ¿Ya tenemos listo? Muy bien. Señoras y señores, las doce participantes a Miss Ecuador escogieron entre ellas a María Claudia Costa de Cuenca como su compañera señorita simpatía. Se entrega un ramo de flores, Gabriela Calixto. Felicidades, señorita simpatía. Bien. Vamos a seguir con más de Miss Ecuador. Pero mientras tanto, María Sol Corral, lo alto nos tiene más para ustedes en esta noche de Miss Ecuador. Muchas gracias, Carlos. Y ahora sí, vamos a ver. Tenemos ya la designación hecha por el señor notario, doctor Marcos Díaz Casquete, de quién ha sido elegida como la Miss Latin Model para representarnos en este año en el concurso de 1992. Vamos a ver cómo se hace la entrega de esta designación en este momento. Nuestro jurado de esta noche aquí presenta también a esto ya la última designación, calificación, en traje de noche de todas las candidatas. Así que estamos listos ya. Bien, señoras y señores. Ya tengo en mis manos el sobre con el nombre de la Latin Model 1992. Damas y caballeros, Latin Model 1992 es María Claudia Costa, de Cuenca. El aplauso para la representante de la FUAI. ¡Felicidades! Y está con nosotros, está con nosotros... ...Alexandra Alvarado, Látimo del 1991, que enseñará la banda consagratoria. La banda consagratoria de Látimo del 1992. Felicidades, muchas gracias, Alexandra. Mil felicidades, Claudia. Permítame. Señoras y señores, María Claudia Costa. Vamos a tener más de Miss Ecuador cuando regresemos de esta pausa comercial. Señoras y señores, este es el evento Miss Ecuador, a beneficio de Funacia, institución que gracias a vuestro apoyo, ha logrado recaudar los ingresos de la taquilla de esta noche. Y en este teatro, magníficamente decorado, con arreglos florales de la Marcel, como ustedes pueden apreciar, tenemos a nuestras participantes aguardando la decisión del jurado. Señoras y señores, este es un momento de tensión y romanticismo. Es un marco especial para presentar nuevamente a José María Baquelli, con ustedes, y con nuestras doce candidatas a Miss Ecuador. Y solo tú, y solo yo, enamorado, en la playa, bajo el sol, la enreda de la casa, al revés, y en la reja, yo dibujo un corazón. El rincón enreda tus cabellos, como queriéndote acariciar. Y solo tú, y solo yo, en el cielo azul y en tus ojos del amor, mirando el mar, embrujado, nos abrazamos con la fuerza de un pico. Nada, 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 es igual si tú no estás, pero con soledad en un rincón. Nada, 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 es igual si tú no estás tú. Y solo tú, y solo yo, en el cielo azul y en tus ojos del amor, mirando el mar, embrujado, nos abrazamos con la fuerza de un pico. Entre mis brazos yo me beso Siento en tus labios su evadra sabor Nada, 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 nada Es igual que tú no estás Me queda con soledad en un rincón Nada, 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 nada Es igual que tú no estás tú Y solo tú, y solo yo Sabemos todos los secretos del amor Y solo tú, y solo yo En nuestro mundo tú sabés que soy adorante Entre mis brazos yo te beso Siento en tus labios su evadra sabor Nada, 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 nada Es igual que tú no estás A ver, déjame, calma Me quedo con soledad en un rincón Nada, 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 nada Es igual que tú no estás tú Nada, 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 nada Es igual que tú no estás Me quedo con soledad en un rincón Nada, 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 nada Es igual que tú no estás tú Nada, 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 nada Es igual que tú no estás Me quedo con soledad en un rincón Muchísimas gracias Hasta luego Suerte Era José María Baquel dedicando este tema a las candidatas Y ya está con nosotros María Sol, ¿tienes listo el sobre ya? Que nos dice quiénes son las cinco finalistas Bueno, pues En la elección de Miss Ecuador Yo creo que hay que darles ingresos a todo el Ecuador Por supuesto Muy bien Este es el resultado del jurado Señoras y señores El orden en el que serán llamadas Responde únicamente al orden de presentación Mucha atención Que han tenido durante toda esta noche Y vamos a conocerla Ellas son Finalista número uno Paola Reyes Nuestra segunda finalista es Karina Cadena Bien Señoras y señores Mucha atención La tercera finalista esta noche es María Claudia Acosta ¿Quién es la cuarta finalista, María Sol? María José Navarro Señoras y señores La quinta finalista es Soledad Diaz Señoras y señores Por favor Un aplauso más Para las cinco finalistas de esta noche Y de ellas Escogeremos A nuestra Miss Ecuador 1992 Pero, 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 pero Falta Una prueba más Es la prueba de fuego Todas las vemos muy bonitas Muy lindas Desfilando Con arrogancia Con altivez Pero todavía no las hemos escuchado Comunicarse con Todos ustedes de allí En sus casas Todos los de aquí presentes en el teatro Así que Nos falta una prueba más Y en un momento Regresamos con la ronda de preguntas No sin antes, María Sol Desearles buena suerte A nuestras cinco finalistas Ya volvemos Este es el evento De Miss Ecuador 1992 Transmitido para todo el Ecuador Por Ecoaviso Ahora sí En este momento Carlos Delgado Tiene ya las preguntas Para las finalistas Queremos recordarles Que toda la votación Ha bajado nuevamente a cero A partir de este momento Los jueces empezarán A calificar nuevamente A las finalistas Siempre refiriéndose A la pregunta Que vamos a hacer Una cosa más Si bien es cierto Que una de ellas Ha sido ya designada Como Latin Model Esto no opta En ningún momento Para que ella también Pueda ser designada Miss Ecuador Si esto sucediera Si es que esto ocurriese En esta noche Entonces simplemente Se dejará El título de Latin Model Será Miss Ecuador Y el título Se enseñará A quien haya quedado Segunda En esta categoría Así que vamos a darle paso A Carlos Para seguir adelante Efectivamente Gracias María Sor Señores Señoras y señores Estamos en el momento Culminante De este certamen Vamos a llamar A las candidatas Una a una En el orden inicial Y vamos a empezar Con Paola Reyes En mi mano izquierda Tengo cinco sobres Usted escoja uno Y en ella tiene su pregunta Y permítame Eres finalista Por eso estás aquí Porque quieres ganar ¿Qué te hace pensar? ¿Que lo vas a lograr? Yo he hecho todo lo posible Por hacer las cosas De este concurso Me he llevado a las experiencias Más bonitas que he tenido Y si Dios quiere Me da la suerte de ganar Representaré muy bien a mi país Gracias Muchas gracias Paola El aplauso Para nuestra primera finalista Inmediatamente Con Karina Cadena Karina Venga acá por favor Coja usted Su sobre Vamos a ver Que pregunta tiene usted Ábralo por favor Yo saberlo Venga ¿Trabajas en qué? En una agencia de publicidad En una agencia de publicidad Miren ustedes Que suerte para ella En caso de que tú Vaya Sara En el extranjero ¿Cómo describirías A tu país? Escríbelo Yo diría que Ecuador Es un país hermoso Bendecido por Dios Por su naturaleza Y por su posición geográfica Y sobre todo Que en pocas horas Se puede estar En sus maravillosas cosas Su increíble serranía Su maravilloso oriente Y tiene unas paradisíacas Islas Galápagos Pero sobre todo Ecuador es hermosa Porque tiene su gente Hombres y mujeres trabajadores Con fortaleza Y lucha Gracias Muy bien Muy bien Definitivamente es el aplauso Para nuestras candidatas Que están respondiendo Las incógnitas Y las preguntas elaboradas Especialmente para ellas En esta elección Nuestra siguiente participante Finalista Claudia Costa Permíteme Claudia Por favor El aplauso para Claudia Escoge El sobre con tus preguntas Permíteme por favor Para leerla Y esta pregunta está Muy de moda Viene A tiempo Si usted fuera candidata A alguna dignidad política ¿Cuál sería su principal Ofrecimiento de campaña? Bueno Primero El rodearme De una serie de personas Capacitadas Para ayudarme a resolver Las necesidades Y problemas De mi país Creo que el eslogan Político de mi campaña Sería No hablemos tanto Hagamos algo Muy bien Muy bien El aplauso es para Nuestra ya elegida Latin Model Nuestra siguiente participante Es María José Navarro María José Por favor Escoge ¿Cuál de estos dos? Perfecto Tienes ya tu sobre Ábrelo por favor Y yo leo La pregunta Dice así No eres elegida Miss Ecuador ¿Cómo será tu vida El día de mañana? Creo que Solo participar En este concurso Te da una Increíble experiencia No solo con las muchachas Aprendes muchas cosas Sobre ti misma Y también Sobre otras personas También ¿Cómo se dice? Encuentro O sea Encuentro a bastantes Personas interesantes Muchas de las cuales No están aquí hoy día Yo creo que me levantaría Mañana Con la ¿Cómo te digo? Con la satisfacción Del deber cumplir Me levantaría Mañana Con la satisfacción De haber participado En un concurso Tan bonito Y haber contribuido A una obra Excelente Que es un grato Muchísimas gracias María José Y por supuesto Ella se refiere A ustedes Que están presentes Y a ustedes Que están en todo el país Viendo esta elección De Miss Ecuador 1992 Y nuestra última finalista Por favor Soledad Es su sobre Ábralo Que yo leo su pregunta ¿Cuál es el aspecto ¿Cuál es el aspecto Más positivo De un concurso De belleza Soledad? ¿Cuál es Consideras Es el aspecto Más positivo De un concurso De belleza Bueno yo considero Su favorita? El público Las tiene aquí Ustedes también Yo lo sé Pero vamos a tener más Vamos a tener más Luego de esta pausa María Sol Quien está a mi lado Tiene ya El resultado De la votación Del jurado María Sol Por favor Quienes Son Las finalistas De esta noche En el certamen Miss Ecuador 1992 Por favor Yo creo que como ya Hemos sufrido Lo suficiente Ahora si Vamos a ver Como todo este teatro Y todo el Ecuador Se pone en tensión Y vamos a empezar ya Con nuestra Cuarta finalista Paola Reyes Nuestra tercera finalista Es Karina Cadena Se acerca Se acerca Se acerca Cada vez más Y la segunda finalista Es María José Navarro ¿Bravo? Bien María Sol Déjame Déjame proponerte algo Por favor Ustedes Ustedes al igual que este público Aquí presente Están en sus casas Yo rogaría A las dos participantes A las dos participantes Se ponen al frente Bien Como nos han tenido sufriendo Tanto en sus hogares Como en los aquí presentes Por favor Recibamos Antes De decir Quien es la Miss Ecuador 1992 Con un aplauso Cariñoso Para nuestra Reina saliente Diana Neira Miss Ecuador 1991 Quien se despide esta noche Del Ecuador Deja su reinado Para dar paso A la nueva Miss Ecuador Señoras y señores El momento final Mucha atención El nombre que mencionaré Primero Será El de la primera Finalista El nombre que no Mencionaré Será el de la nueva Miss Ecuador Queremos recordarle Que en el caso Que la Miss Ecuador No pudiera terminar Su reinado Por X, Y o Z Motivo Será la primera Finalista Quien la reemplace Llamamos Al señor Benjamín Kramer El representante De Miss Universo Ecuador Bienvenido Señor Kramer Para que ciña La banda Consagratoria De la nueva Miss Ecuador 1992 1992 Señoras y señores La primera finalista María Claudia Costa Por lo tanto Miss Ecuador 1992 Es Soledad Tiaf Tiana Neira Miss Ecuador 1991 viven la corona de la nueva Miss Ecuador 1992 señoras y señores con ustedes Miss Ecuador 1992 soledad Miss Ecuador 1992 señoras y señores muchas gracias por estar con nosotros esta noche los esperamos el próximo año en 1993 así es, muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado aquí con nosotros gracias buenas noches muchas felicidades a Miss Ecuador y a ustedes ¡Pilieza! una mujer a Miss Ecuador vamos a elegir a Miss Ecuador aquí está aquí está el momento de descubrir la mujer que lleve el nombre de nuestro país Vamos a elegir a mi Ecuador, a mi Ecuador. Ha llegado el momento de descubrir la mujer, que lleve el nombre de nuestro país. Vamos a elegir a mi Ecuador, a mi Ecuador. Aquí está, aquí está. Ha llegado el momento de descubrir la mujer, que lleve el nombre de nuestro país. Vamos a elegir a mi Ecuador, a mi Ecuador. A mi Ecuador, a mi Ecuador. Gracias por ver el video.